Aquí estás Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumbres promesas, luz en ti que hablas Mías, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumbres promesas, luz en ti que hablas Mías, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumbres promesas, luz en ti que hablas Mías, así eres tú